Ok Te siento muy contento con Cristo a mi peyor Porque Él sanó mi cuerpo de toda enfermedad No tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagro por Cristo mi Señor Un día tan enfermo me dije yo quitar Quitarme yo la vida de ver mi condición Yo no sé mi alivio y nada en mi ser Hasta que por su gracia Él tuvo compasión Un día en la mañana sintió mi corazón Algo que llegaría como una bendición Enfrente de mi puerta estaba un varón Eran unos hermanos hablando salvación Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiéndole que hubiera de mí ser compasión El otro le decía escucha mi oración No miren nuestras obras, perdónale Señor Me siento muy contento con Cristo a mi peyor Porque Él sanó mi cuerpo de toda enfermedad Yo tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagro por Cristo mi Señor Yo vivo de milagro por Cristo mi Señor Salve y gloria a Dios Salve y gloria a Dios